¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Bloodborne, el juego de cartas. Bloodborne, el juego de cartas, es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de Eds y se trata de un juego creado por Eric M. Lange, que conoceréis por ejemplo por Blood Rage, por Caos en el Viejo Mundo o por El Padrino. Estamos ante un juego de cartas que está ambientado en el popular videojuego de Playstation 4, Bloodborne, en el cual pone a los jugadores en la piel de estos cazadores que van a la búsqueda de estos monstruos en estos ambientes tan tétricos. Un universo también creado de los autores del videojuego de Dark Souls, pues llegó esta versión de Bloodborne que trata de mantener un poco la esencia de esos videojuegos, de juegos difíciles, de ambientación oscura, de monstruos súper raros y bueno, pues cazadores que van a por ellos con todo tipo de armas totalmente estrambóticas y bueno, que llaman bastante la atención. Entonces estamos hablando de un juego de cartas que en términos de juegos para entre 3 y 5 jugadores con una duración estimulante de 30-60 minutos, recomendado de 14 años en adelante. Supongo que, como siempre, pues la edad a lo mejor un poco avanzada, no por la dificultad del juego, sino pues por la sinopsis del mismo, ¿no? Un juego agresivo o violento en el cual, pues bueno, como veis aquí tenemos el señor ya con la escopeta y con la especie de espada esa, ¿no? Si os gustó el videojuego, pues vais a tener aquí toda la ambientación plasmada porque como veis tenemos aquí el logotipo de PlayStation que es un juego oficial que cuenta con la licencia del juego, así que todo lo que os vais a encontrar probablemente, pues los amantes del producto digital, pues lo conozcáis de primera mano. Así que nada, vamos a abrirlo por aquí, por este lateral, esta novedad que nos llega pues completamente en castellano de la mano de Edge. Así que es un juego competitivo, ¿vale? Pese a que creamos a lo mejor que tenemos que cazar entre todos al monstruo, ¿no? Nada, hay que darse cera y solo puede llegar a ganar un jugador. Así que, bueno, lo primero que nos encontramos es con el manual y supongo que, bueno, pues a lo largo de todas las ilustraciones que vayamos viendo van a seguir la tónica de lo que es el videojuego, ¿no? Todo esto oscuro, estas letras, un poco de ambientación, todo pues en esta esencia de estos dibujos que os pueden gustar más o menos, pues bueno, si os ya os digo, si os gusta la ambientación del videojuego, evidentemente, pues aquí os va a gustar, ¿no? Un mundo tétrico, oscuro y bueno, pues como veis, las ilustraciones en las cartas, siguen en la misma línea, con el texto en castellano y tampoco tiene un manual muy difícil de cómo jugar. Fijaos que empieza casi a la mitad después de los componentes y la descripción de los diferentes, de los mismos, ¿vale? En la página 9, cómo se juega y ya en la página 14, pues bueno, nos habla de la página 15, del jefe final y del fin de la partida. Así que, poquito, poquito, poquita dificultad, ¿vale? Bastante accesible. Os vuelvo a recalcar que en este caso, pues no es la, evidentemente, la dificultad del juego, lo que le da esa restricción, ¿no? De 14 años, sino pues un poco la temática del mismo. Así que nada, una lámina de cartón troquelado negro para poner estos diales, habrá que montarles, ficha que supongo que sea para el jugador inicial, tiene toda la pinta y aquí tenemos marcadores con manos, calaveras y, bueno, parece que son, pues, gusanos. Tableritos, uff, bastante gorditos, ¿eh? Bastante gordos estos tableros, no sé si se aprecia ahí, pero sí que son de buena calidad. Resumen de cada ronda, esto siempre está bastante bien y, bueno, hasta 5 jugadores, pues, un tablero para cada jugador. Los ecos de sangre, ¿vale? Si habéis jugado, pues, al juego lo conoceréis. Se pierden si mueren, ecos de sangre depositados, bueno, y con diferentes, pues, tracks que son que corresponden a los troqueles que hemos visto con anterioridad. Y nada, aquí tenemos una cuna perfecta para guardar cada uno de los componentes después de que los trokelemos aquí. Aquí nos encontramos con tres dados, dados de seis caras, amarillo, rojo y verde. Para montar los diales, fichitas rojas que, bueno, la verdad es que están bastante guay, no sé si se llegan a apreciar. Vamos a sacarlas porque molan un montón, tienen un efecto, efecto sangre, ¿vale? Yo creo que hay que destacarlo, ahí lo veis como lucen, la verdad es que está bastante, bastante chulo este detalle, ¿no? Tenemos dos bolsitas, aquí no tenemos nada. Y aquí las cartas que son, bueno, estas un poco más grandes, no sé si representarán a los jefes finales, ¿no? A los bosses, porque sí que es verdad que son, pues, como veis, de un tamaño un poco más grande. Vicaria, Amelia, sí que son los bosses, ¿no? Me parece Nicolás, juez de pesadilla, German, el primer cazador, Nodriza de Mergo y Rom, la araña vacua. Un total de cinco diferentes y aquí ya, pues, las cartas del juego. En esencia, pues, os he dicho que es un juego de cartas, así que vamos a verlas para disfrutar un poco de, pues, las ilustraciones, ¿vale? Ya os digo, pues, una vez más, si os gusta, evidentemente, lo que fue el juego, vais a encontrar bastante reflejados los dibujos, ¿no? Con el texto en castellano, también iconografía breve abajo y, bueno, supongo que los diferentes enemigos que tenemos que matar. Un sirviente de la iglesia, un cazador, ejecutor, esbirro de cazador, bueno, pues, un montón de criaturas diferentes. Y supongo que también aquí, pues, nos encontremos con armas, hacha de cazador, cuchilla de entrada, pistola de cazador y, bueno, pues, también diferentes eventos. Bueno, diferentes, hay un montón de, un montón de cartas, más armas, vial de sangre, vial de sangre, cóctel molotov, bueno, pues, casi que todo lo que, el arsenal que nos haría falta, que necesitamos, pues, para acabar con estas bestias del, del inframundo, ¿vale? Y, como veis, pues, todas por detrás con el mismo, con el mismo dorso. Así que, nada más, un juego de cartas de Eric Emelan. Los juegos de Eric Emelan, la verdad es que no suelen dejar indiferentes a nadie, tiene bastantes pelotazos. Y, bueno, sí, yo creo que le recuerdo como juego de cartas de, sacó Warhammer Invasión, ¿no? Un juego que a mí, particularmente, me gustó también bastante. Y, bueno, pues, ahora se arriesga con este Bloodborne, juego de licencia, videojuego de Play 4, que nos trata de transportar, bueno, pues, al mundo del videojuego. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el unboxing, como siempre, que os haya ayudado a hacer una idea general de lo que trae el juego y un poco de lo que puede ofrecer. Y, más adelante, le daremos una video reseña donde ya veremos el juego en su totalidad y veremos, pues, lo que puede ofrecer y cómo funciona. Y, por supuesto, pues, lo que nos ha parecido con las partidas. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.